En fin, a propósito de esta información, tenemos a Camargo Correa, esta empresa que también está vinculada precisamente a estos sobornos, a estos capiles, como le llaman en portugués a las propinas. Y esta semana hubo información en Brasil sobre 20 funcionarios de Camargo Correa que se estaban acogiendo a la colaboración eficaz, a la delación, que es la figura que ellos tienen para conocer los nombres y conocer la ruta del dinero y a dónde y en qué cuentas habían sido depositadas en el Perú y en Brasil. O sea, ya hay un acuerdo entre estas dos fiscalías, lo que es muy importante. Marisol Choquehuanca nos va a dar la información. ¿Cuál es esta ruta? ¿Cómo se enfoca? ¿Quiénes podrían ser? ¿Qué empresas? ¿Qué proyectos están involucrados en esto? Aquí lo tenemos. Esta vez es Camargo Correa. La constructora brasileña ha decidido seguirle los pasos a Odebrecht y llegar a un acuerdo con la justicia de ese país para destapar, dando nombres y cuentas, cada acto de corrupción que realizó no solo en Brasil, sino también en nuestro país. La revista brasileña Bella se encargó esta semana de revelar que Camargo Correa negocia hoy con el Ministerio Público de ese país la confesión de 40 de sus principales directivos y socios para que digan a quiénes, cómo y desde qué cuentas bancarias pagaron sobornos por obras públicas. En Brasil han denominado la noticia como el otro fin del mundo, otro mega escándalo de corrupción después de Odebrecht y que también alcanza a nuestro país. Los periodistas de Bella accedieron a información privilegiada sobre lo que viene negociando Camargo Correa, que hasta ahora había negado haber realizado el pago sistemático de sobornos. Sin duda, otro fin del mundo. 200 políticos brasileños estarían involucrados en actos de corrupción. Y en nuestro país, ¿cuántos? Considerando que Camargo Correa opera en el Perú desde el año 2004 y ha ganado 7 millonarios proyectos, por ejemplo, durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García. Además, trascendió que la negociación que está realizando la constructora Camargo Correa con la justicia brasileña implicaría revivir la investigación llamada Castillo de Arena, hecha en Brasil hace ocho años, donde ya se había descubierto varios actos de corrupción que involucraban incluso a autoridades peruanas, a ministros, por ejemplo. Desde Brasil, la procuradora Karen Khan, quien encabezó la investigación Castillo de Arena, nos habló del caso. En aquella época se descubrió más de 16 obras con irregularidades, obras públicas, por todo el Brasil, y también algunas del exterior. Irregularidades que en poco tiempo se revelarían a detalle. Por lo pronto, en nuestro país el Ministerio Público acaba de congelar las cuentas de Camargo Correa, apenas por casi un millón de dólares. Camargo Correa ya revolucionó, revolucionó, es para tomar acciones con personas involucrantes. Estamos en la misma línea de investigación sobre ese tema. Esa fue la escueta respuesta del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, el último jueves al salir de la Comisión del Congreso, que investiga el caso Lavallato. Durante su presentación, solo dijo que la investigación fiscal solo parece lenta, que es segura. Y si no actuamos y no metemos en prisión a los peces gordos, el mensaje que le estamos dando al ciudadano es si roba poco, a lo mejor lo haga la policía. Si roba bastante, si roba bien, no le va a pasar nada. Pero, ¿qué hizo Camargo Correa en el Perú? ¿Y qué reveló hace ya ocho años la investigación Castillo de Arena? ¿Cuál fue la reacción de las autoridades peruanas? Fue el año 2009. En Brasil, una denuncia anónima originó una mega investigación de corrupción. En la mira de la investigación de la Policía Federal, estaban los ejecutivos de la empresa Camargo Correa, y también políticos, agentes públicos y doleiros. Ellos estarían involucrados en un supuesto esquema de corrupción que envolvía la doación de recursos ilícitos. Se trataba de Camargo Correa, la tercera constructora más grande de Brasil. Sus altos funcionarios reconocieron haber realizado sobornos millonarios y coimas para asegurar contratos. Algunos de sus directivos revelaron la existencia de un cártel formado por otras constructoras más para repartir sobornos y sobrevalorar las obras. En la que a la época teníamos muchos investigados, pero la gran mayoría de Camargo Correa hacían remesas en vio de dinero al exterior, no necesariamente donde ellos tenían obras que estaban ejecutando, pero donde ellos tenían desviado en los países escales. Camargo Correa obtuvo su primer gran proyecto en el Perú en el 2004. La inversión inicial, 21 millones de dólares. Alejandro Toledo era entonces el presidente del país. Al año siguiente, el 2005, Camargo Correa se hizo de uno de los proyectos más grandes del Perú, el tramo 4 de la carretera interoceánica. La inversión inicial fue de 244 millones de dólares, que terminarían convirtiéndose en 681 millones más. En el informe Castillo de Arena, tras interceptaciones e interrogatorios, se descubrió que Camargo Correa habría cometido los mismos actos de sobornos y coimas también en el Perú. Habían hecho una obra en Perú, dos obras en Perú, hablaron de... Esta información llegó al Perú. Los documentos encontrados indicaban de que por un contrato en el Perú de más de 180 millones de dólares, Camargo Correa pagaría sobornos por más de 6 millones de dólares. Pagarían poco más de 5 millones al momento de la firma del contrato y 901 mil dólares a una cuenta en el Reino Unido. La Fiscalía peruana luego determinaría que ese dinero fue enviado a Joseph Maimann, colaborador del expresidente Alejandro Toledo. ¿Por qué Camargo Correa le transferiría plata al señor Maimann? Entonces, ¿no sería acaso porque el señor Maimann estaba recibiendo la coima que le habrían estado dando al señor Toledo por el tramo 4 de la interoceánica? O sea, ¿en el ministerio los procuradores no se han hecho esa hipótesis? ¿No es eso suficiente para dictar orden de arresto preventivo contra el expresidente? ¿O estamos esperando que los de Camargo Correa nos digan exactamente cómo fue la conversación, en qué momento hubo la coima? O sea, por favor. Otro de los siete proyectos millonarios que logró Camargo Correa en el Perú fue la planta de tratamiento de agua de Huachipa, con una inversión de 314 millones de dólares. Fue en el 2008, durante el mandato del presidente Alan García. Hay ex ministros del gobierno de García, donde aparecen montos de posibles coimas que hayan recibido. Eso también está en Castiglarena. Camargo Correa tendrá que aportar a la justicia, a la justicia tanto brasileña y buscar la oportunidad que la justicia peruana aproveche esa situación de la acción premiada de Camargo Correa y empiece a clarificar. Apenas el año pasado, el ex congresista Juan Pari encabezó la comisión investigadora encargada de investigar el pago de presuntas coimas a funcionarios peruanos de parte de empresas brasileñas. El documento al que se refiere es este. Se logra leer los nombres acompañados de letras. Por ejemplo, letra G, identificando a Garrido Leca, ex ministro de Vivienda. B.A., identificando a Juan Sarmiento, viceministro. Letra R, identificando a Guillermo León, expresidente de CEDAPAL, entre otros. Por este documento hallado en poder de Camargo Correa, la comisión Pari determinó que se habría pagado sobornos por el proyecto de Huachipa, por lo menos a un tal Gordo, se dice, se le habría dado 2 millones 450 mil dólares, mientras que por la obra del tramo 4 de la interoceánica, habrían sido otros millones de dólares más. Nosotros hemos encontrado así por muestreo, más de 200 millones de dólares en dos partidas de cobros no autorizados, asumiendo que las adendas sean correctas, a pesar que las adendas son muy cuestionadas, pero asumiendo que los datos son sumamente correctos. Entonces, la contrastación entre las facturaciones que hay en este tramo con lo autorizado en la adenda, tiene una diferencia tremenda. El brasileño Max Vanderlei fue el hombre fuerte de Camargo Correa en el Perú. Será uno de los ejecutivos que está negociando con el Ministerio Público de su país dar información sobre los sobornos y coimas que se habría hecho por las obras públicas que ganaron. Esto apenas empieza. Se espera que nuestro sistema de justicia actúe de manera ejemplar contra la corrupción. Bueno, parece que todos los caminos parecen llegar a las mismas Romas, no solamente una. ¿Qué va a pasar mañana a propósito de otra obra emblemática de Odebrecht? Odebrecht, el gasoducto del sur. ¿Cuándo se firma el gasoducto? En julio del 2014. Pero mañana va a presentarse, a través de Odebrecht, debería presentarse el cierre de operaciones, el cierre financiero. ¿Cómo se va a financiar? No se puede financiar, se les acaba el tiempo, entonces tendrían que revertir nuevamente esta obra a nuestro país y pagarle una indemnización. Pero vamos a hacer un poquito de historia. Como decíamos, en julio del 2014 se firma el contrato. Los socios Odebrecht en el gas, en septiembre del 2015, entra a Graña y Montero y compra el 20% de esta obra, que es inmensa. Va desde camisea hasta hilo. Vamos con el siguiente cuadro. Ahí está. La longitud es de 1.134 kilómetros. Hemos dicho que va desde camisea hasta hilo, hasta el sur de nuestro país. La inversión, 7.328 millones. La concesión, larguísima, 34 años. La siguiente, por favor. El avance, hasta el momento, es de un 37%. Y la inversión ejecutada en plata, en dinero, alcanza el 22% y son 1.600 millones de dólares. Y el siguiente cuadro. El financiamiento del proyecto. En marzo, recordemos, del año que acabó, del 2016, Marcelo Odebrecht fue condenado a 19 años. Él se acoge a la delación, empieza a cantar, le rebajan la pena. Sin embargo, en abril del mismo año, 20 años condicionan el préstamo a salida de Odebrecht. Tenía que salir para poder seguir con la obra y financiar la obra. Ahora, buscan desesperadamente financiamiento. No se consigue el financiamiento y la concesión debe regresar al Estado. Porque en el año 2016, se frustra el ingreso de un consorcio que eventualmente iba a entrar, pero que no entró, que es SEMPRA-TENCHINT. Y esto es lo que ocurre. Así que mañana, 23, se acaba y se vence el plazo. El Estado debe revertir al Estado. El Estado debe ser resarcido. Hablan hasta de 200 millones de dólares. Esperemos que el presidente Kuczynski nos refiera qué va a pasar con esta obra.